Después de haber pasado unos cuantos días, de haber hecho el primer vídeo de una propuesta de doblaje para los personajes de Boku no Hero Academia, llegó el momento de hacer el segundo, hablando sobre Katsuki Bakuru, si llega en latino este anime, será muy difícil, encontrar un actor de doblaje, que encaje muy bien con el personaje, eso es seguro, pero no será imposible, sabiendo de los talentos que se tienen, especialmente, en México. El personaje es muy orgulloso, y en la mayoría de sus apariciones, tiene una personalidad muy amargada a decir verdad, es por eso que he podido encontrar dos actores, uno, me lo recomendaron en los comentarios, mientras que otro, es uno que se me vino a la mente, así que, comencemos con la demostración. Pues Enzo Fortuny, si me parece una buena opción, tiene una voz que encaja muy bien con el personaje, y estoy seguro que en los momentos de amargura podrá realizar un excelente trabajo, claro, todo eso siempre y cuando se llegue a dar un doblaje para el anime, y todo ese tipo de cosas. Creo que un tono similar al que le dio Akiba en Naruto sería más que perfecto, para que pueda adaptar al personaje de gran manera. Lalo Garza es un actor que se me vino a la mente después de haber estado pensando mucho sobre su posible voz, quizás al haber visto la primera opción, crees que no puede encajar, Pero teniendo en cuenta a su personaje Ichigo Kurosaki, creo que puede haber una posibilidad, teniendo en cuenta las veces en que este personaje se la pasa gritando, especialmente cuando discute con su padre. Bueno queridos suscriptores, dime, cual de los dos crees que es la mejor opción para la voz de Kachan, en un posible doblaje de Boku no Hero Academia, en si, me guio más por la primera opción, pero la segunda tampoco está tan mal. Aparte, si tienes un actor diferente en mente, recuerda que me lo puedes decir en los comentarios. Cuídense mucho, queridos suscriptores. Suscriptores.